Más allá del tiempo Más allá del tiempo y del dolor, de la dulce comprensión, de los cánticos nocturnos y su amanecer, más allá de la lluvia y su color, de su canto y claridad, la vida nacerá. Más allá del viento que golpea en mi ventana, del hombre por el hombre que se mata sin cesar, más allá sin motivo, sin saber que al final la vida nacerá. Más allá de nuestro canto, la belleza y la alegría no la saben distinguir, más allá del dolor, compañeros, la vida nacerá. Más allá del viento que recorre los caminos, del frío de mi cuerpo al pensar que en esta tierra se vive por matar, Más allá del canto del mar, más allá de mi guitarra, la vida nacerá. Más allá de nuestro canto, la belleza y la alegría no la saben distinguir, más allá del dolor, compañeros, la vida nacerá. Más allá de nuestro canto, la belleza y la alegría no la saben distinguir, más allá del dolor, compañeros, la vida nacerá. Más allá de nuestro canto, la belleza y la alegría no la saben distinguir, más allá del dolor, compañeros, la vida nacerá. Más allá del dolor, compañeros, la vida nacerá.